La enseñanza básica detrás de esta historia es acerca de la trascendencia donde recibimos ayuda para salir y escapar de las ataduras de nuestro ego, liberarnos de nuestros intereses personales y en el proceso emanciparnos de nuestra zona de comodidad ilusoria. La verdadera luz espiritual solo se encuentra fuera del molde en el que nos hemos acostumbrado a vivir, tanto física como emocional y espiritualmente. Los cabalistas enseñan que cada individuo tiene 32 mil caminos posibles delante de sí. Entre esos 32 mil caminos hay uno llamado Orajain, el camino de la vida. Cuando observamos nuestro trabajo espiritual, muchos necesitamos darnos cuenta que la pregunta no es, ¿estamos transformándonos, haciendo el trabajo espiritual o nos estamos conectando?, sino más bien, ¿cuán exactos y serios somos? Pienso que muchos de nosotros entendemos que el camino espiritual es muy general y relativamente vago. Al compararnos con el lugar donde nos encontramos años atrás o con otras personas que conocemos, podemos ver que por lo general estamos en el camino correcto de transformación y conexión, pero esto es vago. Sin embargo, la verdad es que no es así. Hay 32 mil caminos similares frente a cada uno de nosotros. Son muy parecidos entre ellos y se ven como el camino correcto, lo que los cabalistas llaman Orajain, el camino de la vida. Pero no lo son. El número 32 mil no es una coincidencia. Si tomamos el número 32 mil, lo dividimos entre los años de vida de una persona y luego lo dividimos entre los días, el resultado aproximado es de dos caminos al día. 32 mil dividido entre aproximadamente 80 años. Por lo tanto, la enseñanza aquí es que cada día de nuestra vida recibimos la oportunidad o la apertura dos veces al día para desviarnos solo un poco. Por lo tanto, si cada día, cuando los desafíos y las pruebas vienen, cuidamos de no desviarnos y atravesamos 32 mil pruebas en nuestra vida, tanto en este mundo como en el siguiente, entonces estamos conectados con el camino de la vida. No es sencillo mantener esta seriedad y precisión en nuestra transformación y trabajo espiritual, pero es algo necesario para que podamos completar el viaje y atravesar el camino de la vida de forma consistente. Este es un poderoso despertar que recibimos de Abraham en Shabbat Lech Lecha. Gracias.